Hoy con orgullo podemos declarar que en el país y en la Ciudad de México estamos haciendo historia, que hoy después de muchas décadas estamos desterrando el viejo régimen de privilegios, de corrupción, de desigualdades y aunque muchas y muchos les moleste, esta transformación va y va en serio. Por el bienestar de la gente, por la justicia social, por la soberanía energética, por el futuro de nuestras niñas y niños. Como diputadas, mujeres y feministas, estamos convencidas que para lograr la transformación debemos trabajar en el pleno acceso a nuestros derechos. Todas y todos a eliminar la violencia contra las mujeres. Seguiremos luchando por la igualdad sustantiva. Tenemos grandes avances. Hoy se cuenta con un gabinete paritario. El 60% de los programas sociales están enfocados a mujeres. Se han presentado diversas reformas para proteger a las mujeres de la violencia digital y la violencia mediática. En la Ciudad de México no es la excepción. Hoy contamos con un registro nacional de agresores, contamos con un banco de ADN, contamos con fiscalías especializadas para atender las violencias hacia las mujeres. Por todo esto y para seguir avanzando en el tema de igualdad, nos sumamos al llamado que hace la doctora Claudia Sheuman Pardo y nuestras gobernadoras a encontrarnos. Nos encontramos porque somos muchas, porque hay que celebrar que ya somos tantas. Nos encontramos porque hay que celebrar la fiesta de la democracia. Vamos juntas este 5 de marzo al Monumento a la Revolución a encontrarnos, a trabajar en una agenda común a favor de las mujeres. Soy mujer 4T. La 4T será feminista o no será. Por el bien de todos, primero a las pobres.